vale, vamos a pararlo mira, aquí puede ser, tenía ratón ahí, ¿no? y ahora le di al play y empiezan a salir unas ondas para allá y digo, hostia, si el ratón solo me parece a mí que estaba encima del barco ahí, puede ser que haya un X-SIM por aquí porque fiaros lo que hace, mira, os voy a aplicar dos o tres detalles primero estelas, un montón de estelas fumigadas desde aquí hasta aquí un montón de estelas y luego el radar este pegando aquí y este de aquí empujando a lo bestia para allá, aquí desaparece todo, bueno, aquí por supuesto desaparece todo venga, le doy al play mira, ahora se va a ver, no, no sale de aquí mira, dos estelas, ¿veis? y ahora fijaros las ondas ¿veis? como llegan para arriba salen de aquí como del mar, mira aquí esto es una estela otra estela otra estela 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 aquí hacen aquí hacen en las estelas porque están haciendo dándole fuerte desde estos radares venga le doy a este para que se vea la interferometría que aparecen desde el radar de bola yo creo que se da un radar de bola ¿veis? como llega la explosión para allá y se mantiene como por aquí ¿no? un poquito más para abajo es de aquí de aquí da con el radar de faro y disminuye todo lo que estaba pasando para acá arriba que bueno que son muchas estelas y demás o sea mira, mira esto es una onda esto es grande que las estelas es para eso para que para que las frecuencias vayan más fuerte por el sitio donde las tiren ¿no? entonces una de las claves es eso ¿por qué? porque aquí estoy yo aquí estoy yo si lo desvían no sigue para adelante ¿veis? tengo la batería a pulgada pero vamos a dejarlo en ya veréis las cosas bueno yo vamos a ir pas o